Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. La bocina del autobús suena pip, 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 pip. La bocina del autobús hace pip, pip, pip por toda la ciudad. Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish. Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish por toda la ciudad. Los bebés del autobús hacen cucu, 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 cucu. Los bebés del autobús hacen cucu, cucu, por toda la ciudad. Los niños del autobús burbujas hacen Burbujas hacen, burbujas hacen Los niños del autobús burbujas hacen Por toda la ciudad Los bebés del autobús suben y bajan Arriba y abajo, arriba y abajo Los bebés del autobús suben y bajan Por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Sí!